El tema comienza el jueves por la mañana, en el cual la mujereta se presenta al departamento de tránsito y nos informa sobre lo que había ocurrido, o sea que había un acta en el cual ella estaba en el parabrisa del auto y ella le pregunta al inspector sobre la multa, el inspector le da un monto que eran 2.500 pesos la mujer le pareció mucho, entonces él como que le dice ya te lo soluciono bueno, le agarró y le dijo bueno la multa vale mil pesos y bueno entonces la mujer en esto lo que hace es que lo paga y bueno, después a raíz no sé por qué la mujer en un determinado tiempo llega a tránsito bueno, nos cuenta todo esto, nosotros le decimos cuál es realmente el valor de la multa y bueno, lo que hacemos es ponerlo frente a frente y bueno y ahí el inspector lo que hace es decir que sí, que lo había hecho que bueno, ahora lo veía como una equivocación y bueno, y de allí lo que se hace, bueno, es informar al municipio y bueno, desde allí empiezan a actuar las partes legales de la municipalidad y bueno, hasta que uno, o sea, se llega a un buen resultado y bueno, por el momento el inspector fue separado de su cargo ¿Tenía algún antecedente de inspector, Saúl? Por lo menos, a priori no, o sea, por lo menos a priori no o sea, y menos desde que yo empecé en el cargo, empecé a trabajar, no pero bueno, eso tampoco sería algo para ver, o sea, el hecho ocurrió Bien, ¿qué te dicen desde legales? O sea, ¿cómo van a actuar ahora? ¿Van a esperar que la mujer ratifique sus dichos? ¿Voy a decir que hubo una especie de careo entre ellos y reconocer en ambas partes? ¿Qué va a pasar ahora? Sí, ellos, o sea, la parte legal está trabajando sobre el tema Yo lo que, o sea, la información, o sea, lo único que tuvimos es bueno, se prepara en este caso, se hace una suspensión provisoria se separa del cargo al inspector mientras los abogados hagan lo que le llaman investigación administrativa y bueno, y esperar hablar también con la mujer de nuevo, otra vez y bueno, seguirá su curso mientras dure la investigación ¿Se puede saber el nombre del inspector que actúa en consecuencia? No, por el momento no lo damos porque está todo en manos de abogados y de la investigación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!